Lograr subir acá arriba a la azotea, tú lo sabes. Policías, ahogados, bomberos. Pero aquí estamos con todo tu equipo de trabajo. Quiero decir que aquí ha grabado desde Frank Sinatra. Sí. O sea, hasta... Las personalidades más grandes de... Creo que hasta los Beatles. De la música. De los grandes han estado acá. Muy representativo para tu lanzamiento. Yo pienso que tú has tenido un año pasado con mucha controversia. Ale, pasaste muchas cosas fuera de tu control de cierta manera y siento como que después de la tormenta siempre llega la calma. Fue un año, este... Muy duro, pero como dices, o sea, siempre vimos hacia el horizonte viendo que finalmente se iba a ver la luz y este año empezó, se alineó todo. Todo, se alinearon los planetas. Ok, yo creo que de las cosas más lindas que te pasaron el año pasado tiene que haber sido definitivamente la presentación en los Latin Grammys. A mí me dio muchísimo gusto ver a mi papá después de cuatro años o más, cinco años o seis años que había anunciado que se iba a retirar. Entonces, el hecho de subirlo a un escenario, de verlos con los dos cantando, pues, él su canción, yo mi canción, Alex su canción y al final no es una canción tan icónico como la de Volver, Volver. ¿Qué ha aprendido de tu padre? Todo. Él es mi mentor. Mi peor y mi mejor juez. Ahora, ¿es cierto que en muchas ocasiones tú llamas a tu papá para que regañe a tus hijos? O sea, ¿para que te ayude? Es verdad, sí. ¿Y lo logra? Pero por supuesto, sí. Hubo momentos difíciles de mis hijos en donde estaban creciendo y pues les tenía que hablar muy fuerte y a veces no me hacían caso, entonces le decía a mi papá que hablar con ellos. Pero a todos nos pasa lo mismo, siempre hace falta buscar a alguien que sea el que es de tus hijos. Alejandro, pequeño, Alex se está arrasando. Gracias a Dios. Y tu hija también, pues, ya está dando los primeros pasos. Sí. ¿Qué le dirías que no hicieran en esta carrera? Pues, sobre todo con la prensa. Es la educación que no... Sobre todo con la prensa. Alex maneja muy bien la prensa. ¿Verdad? Él habla muy bien, este... No, y cuando le hacen preguntas fuertes, él sabe cuándo. No sé cómo, por dónde, cómo dar la vuelta o cómo contestar si no quiere contestar. O sea, es una, pues, es muy inteligente. Está haciendo sus primeros pininos, este... Llevan su primer material discográfico, pero digo, o sea, Alex, su canción estuvo en los primeros lugares de popularidad. Bueno, tuvo su primera nominación a los Grammys. O sea, fue... A mí, la verdad, me tomó de sorpresa y me sorprendió. Alex, ¿qué está pasando con tu vida sentimental? Todo bien. Todo bien, que todo el mundo quiere saber. Pero, ¿por qué? Estoy perfectamente... Ah, porque todas quieren, todas quieren contigo. Pues, que me busquen. Entonces, ¿qué... Se les va a pasar mi teléfono? Que me busquen en la gira. Es que, que te busquen en la gira. ¿Tú te estás portando bien? Muy bien. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Qué lo dice tú? Siempre me porto bien. ¿Tequila? No, alguna copita de vino tinto sí me he hecho. Ahora, con el proyecto nuevo, he estado haciendo muchísimo ejercicio. Me siento mejor que nunca. Estoy súper bien. Estoy... Más flaco que nunca. Tú sabes que estoy haciendo la entrevista, pero no le quito la vista al pelo a las cánas. ¿Quién te ha decidido dejarte las cánas? Yo. Ya, me dio mucha flojera. ¿Te dio flojera? A veces era... No, 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 ya, no. ¿Qué más te falta hacer para mejorar? Bueno, yo creo que tengo una lista gigante para mejorar. Yo también. Sí, sí. Pero trato de dar lo mejor de mí.